¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Se les invita a tomar asiento Hola, ¿qué tal amigos, amigas, señoras, señores? ¿Cómo están? Mandándoles, como siempre, un saludo fraterno Recordándoles que la actitud positiva, la injundia que le pongamos a las cosas Porque siempre en la vida para todas las personas va a haber obstáculos Con la mayor preparación, con el hecho de sacar realmente un corazón Que realmente invite a los demás y a nosotros mismos a tener un México mejor Respetando a los demás, considerando a los demás Y además, dejando a un lado esa sumisión o la indiferencia Hacia que ustedes me digan, porque ahí también equivale mucho Pesa mucho el respeto y la consideración que le tengamos a los demás La comprensión de los problemas que tengan los demás Porque cada persona, cada mexicano y cada mexicana Vivimos en diferentes luchas en nuestros caminos en la vida Un camino que decidimos el primero de julio Un camino que en México, por supuesto, después de venir de 36 años De amargas cosas, de muy malos gobiernos, de gobiernos que nos ignoraron Que trajeron la injusticia, que trajeron el hecho La mentalidad avariciosa de quedarse con gran riqueza unos cuantos De no pagar miles de millones de impuestos unos cuantos Pero también lo suficientemente grave para también desagrar la economía del país La modernidad va de la mano con el progreso Y el bienestar va de la mano con esas dos cosas Más aparte con la actitud y con el hecho De que entendamos que cada uno corresponde Y somos un granito de arena muy importante en nuestro país Esos gobiernos que nos ignoraron ya se fueron Les pusimos un alto el primero de julio Pero se los comenzamos a demostrar desde el 2006 Donde nos hicieron ese fraude Y nuevamente en el 2012 Pero México les comenzó a demostrar desde entonces Que estábamos a favor de una verdadera democracia Y de poner las cosas a una manera justa De tener un gobierno honesto, honrado Con un corazón que realmente late por México Que las cosas no se pueden arreglar de la noche a la mañana Ni en unas cuantas semanas Pero es un camino que ya está trazado en el plan de nación De nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador A cien días se han movido muchas cosas Tratando de reparar todo ese daño de 36 años A cien días hoy es otro hecho inédito De un presidente inédito que realmente trabaja arduamente Para que todas las cosas se arreglen Y que siguen habiendo personas dentro del gobierno En diferentes estados que no quieren hacer caso Que están ignorando Que no están acostumbrados a ser eficientes Responsables Y a echarle todos los kilos Ayer se los dijo en Puebla Ya basta de ese tipo de personalidades En el gobierno fantoches Y cualquier mexicano y cualquier mexicana Tenemos que siempre dejar El fantochismo de un lado Y echarle ganas Y realmente luchar por hacer nuestra vida Algo lo mejor que sea posible Así como a los demás Preparé un video amigos y amigas Con base yo pienso A lo que se dijo el 8 de marzo Que eso lo tenía guardado para este día Donde hay que recordar que las mujeres Ya es mitad mujeres en el gabinete del gobierno Las mujeres que también han luchado Por tantos derechos y tantas cosas Y que entre ambos géneros Mujeres y hombres Nos tenemos siempre que encontrar en un justo medio Apoyarnos, comprendernos, respetarnos Porque también muchas de esas cosas Se distorsionaron Sobre todo En el último sexenio preanista No se trata de una guerra entre géneros Se trata de entendernos Se trata de cuidarnos Se trata de tratarnos bien Se trata de no hacernos Algo que no nos gustaría que nos hicieran Se trata de ser honestos Se trata de ser honrados Se trata de ser sinceros Y estos días Así lo preparé en este video Porque Como repito Mis videos los trato De manera muy especial Para que no haya tanta repetición De tantas cosas Que ya sabemos Que las ha repetido Nuestro presidente En cada plaza Y yo se lo admiro Y yo se lo agradezco Y es en verdad Un gusto Haberles preparado esto Vamos a verlo Casman Simperman Presidenta del Instituto Nacional De las Mujeres Son las mujeres Las que empujan Tanto para los que tenemos Que hacer esta lucha Es cansada Como para los que piensan Que es innecesario El 8 de marzo Licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente Constitucional De los Estados Unidos Mexicanos Generaciones de niñas Jóvenes y adultas Que tuvieron que enfrentarse A las barreras Que el patriarcado Ha sembrado En todos los rincones Del planeta Si se acaba con la corrupción Y se gobierna con autoridad Se puede obtener Más crecimiento económico Pero también Que es lo más importante Más desarrollo Bienestar Y Se adquiere Mayor Autoridad Política Y moral Estamos en lo dicho Vamos a convertir A México En una potencia económica Con dimensión social Porque tenemos Muchos recursos Naturales Contamos Con un pueblo Bueno Honesto Y trabajador Y el gobierno Sabrá Estar a la altura De las circunstancias Agradezco Agradezco la confianza Del pueblo De México De todos los sectores Agradezco En especial La confianza De los empresarios Y reitero Y reitero Reafirmo Refrendo El compromiso De no fallar Nunca jamás Claudicaré Antes muerto Que traidor Vamos A seguir Construyendo En armonía La cuarta Transformación También es Reconciliación Vamos a Seguir Construyendo Entre todas Y todos La bella Utopía Vamos a Seguir Caminando Hacia ese Gran ideal De vivir En una patria Nueva Libre Justa Democrática Y fraterna Gracias De todo corazón Que viva México Viva México Viva México Siempre habrá Estos apoyos Nunca Claudicaré Primero Muerto Que traidor Después de que Vivimos también Una serie Y que tuvimos que Sufrir y tolerar A tantos Traidores Dejando a Pemex Repleta de corrupción Con las refinerías Trabajando al 31% El video Que hice Hace tantos meses Casi casi Al comenzar Mi canal Dos semanas Después Julio Del 2018 Porque se descubrió Que la refinería A donde se manda A refinar La mayor cantidad De gasolina Es una refinería De Texas Que es de Pemex No es posible Que una Compañía Que es realmente Un bastión De soberanía De nuestro México Hayan decidido Esos gobiernos Preanistas Iniciar una gran Refinería En Estados Unidos Porque por supuesto Que eso también Ahí tiene mucho Que ver Los gobiernos Gringos No nada más El mexicano Pero los gobiernos Mexicanos Prianistas Simple y sencillamente Les doblaron Las manitas A los gobiernos Gringos Que eso también Es un acto De traición Y nuestro presidente Primero muerto Que ser traidor Preparando este plan Preparando el terreno Vamos a llamarlo así Figuradamente Para realmente Levantar a México Sanearlo Y darle esa fortaleza En tantos aspectos Trayendo la justicia Esto es muy Muy importante El video que acabaron De ver Amigos y amigas Fue un collage Que yo hice de videos Primero Vieron Imágenes Que se presentó Temprano en la mañana A las 7 Desde siempre Desde el salón Donde se hacen Las conferencias De prensa Sobre esta situación Donde se determinó Que las Islas Marías Mejor se van a convertir En un centro cultural Vacacional Y ahí vieron El traslado ¿No? De los reos Que aún Estaban allá Después Lo del 8 de marzo Con las mujeres Que hablaron La voz de la mujer Es muy importante La mujer Por más que yo Trato de De veras De ser Analítico Profundo Pues como yo Yo siempre entonces He vivido en un entorno Donde siempre se le ha tratado Bien a la mujer La mujer Toma un lugar Preponderante En la familia Recordando que Mi abuelita La mamá De mi señora madre Para mí Fue un gran ejemplo Y fue alguien Que me enseñó Que las mujeres Tienen caudales De algo que necesitamos Mucho los hombres Que es cariño El hecho de prestarnos Su tiempo Para escucharnos Que eso también Es muy importante Otras de las cuestiones Que se habló Y además Ahí escucharon El video El audio Del video Del día de hoy Pero era Más bien el audio Donde dijo Esa frase Nunca claudicaré Antes muerto Que traidor Y viendo A esas personas De la limpieza Que también Hacen un trabajo Importantísimo En nuestro país Y que yo Por eso las grabé El primero de diciembre Mientras estaba Haciendo El acto De toma De posesión Allí en En el Congreso De la Unión Y ese México Representada Por esos danzantes Aztecas Que es algo Tan representativo De nuestro México Esa cultura Añeja Milenaria Que también Puso a México Desde entonces En un plano De decir México Nació para ser fuerte Para que tengamos Y estemos En un lugar mejor Les traigo Este fragmentito De algo Que es también Importante reiterar Porque también Es algo inédito En México Y recordémoslo Porque es el hecho De que así Nuestro gobierno Es incluyente Del pueblo Vamos a escucharlo Por eso Se está levantando Casa por casa Un censo Para el bienestar Primero Se identifica A las personas Que recibirán La ayuda Posteriormente Posteriormente Se le entrega A cada persona Beneficiada Una tarjeta bancaria Y así Y así Obtiene Lo que por Derecho Y justicia Le corresponde Ese censo Es algo inédito En México Y realmente Yo pienso También Que es una radiografía Que le va a ser Muy fiel Al gobierno Para conocer Realmente Ya sea Desde la gravedad De tantas personas Que realmente Están Muy abandonadas O descubrir El verdadero Grado de abandonamiento Así Como que Se asegura El gobierno De que todos Todos esos programas Todos los apoyos En tantos rincones De nuestro país Les lleguen Que les va a caer Como perlas A todas estas personas Y sobre todo Lo que es el estudio Para los jóvenes O El ser aprendiz De trabajo Eso va a ser Mucho Muy Importante Es una radiografía Mucho Muy importante Y que además Dentro de Toda esta situación Que herencia Maldita Nos dejaron Los gobiernos Piranistas La injusticia La falta De seguridad Total ausencia De los mexicanos Que le tuvimos A las autoridades Dependencias Que no trabajaron Nunca en pro Para sentirnos También con ese apoyo A los mexicanos Las mexicanas Para acercarnos A esas dependencias A que nos apoyaran A resolver problemas Inclusive aquí Hasta podría hablar Yo de las colectas De la Cruz Roja Que yo digo Entonces Si tantos hospitales Se dejaron Sin construir Porque eso es el caso De un presidente Que además Por eso Avanza en carretera Lo más posible Para estar checando Y cerciorándose De tantas cosas Para que no le cuenten No le platiquen No es posible Que la Cruz Roja Entonces también De repente Siga pide Y pide colectas Y el dinero ¿A dónde va? Así como programas Que luego están En los cines Que es para ayudar A las personas Este Con cataratas Por ejemplo ¿Y dónde está El informe De todos esos cines? Que sea verídico Real No un spot Armado Así comercial De televisión Porque ya sabemos Que también Tantos programas De televisión Realistas Siempre están armados Siempre tienen Un script Tienen castings Para las personas Que aparecen En esos programas Créanmelo Se aseguran Nada más De que las personas Suenen Lo más Realistas Posible Pero ellos Llevan un script No es posible Que intentemos Engañar más A las personas Y además Haciendo cosas Que no sirven Realmente Para encontrar Un punto De De solución A los problemas Entonces ¿Dónde están Tanta colecta De la Cruz Roja? ¿No? Que eso es algo Que tampoco Se ha mencionado Aquí en el video Precisamente Vemos entrar A Carlos Slim A este informe De los 100 días Alguien que no Dejó de pagar Miles de millones De pesos En impuestos O que si los pagó Fue del 1 Al 6% O sea Él No es un hombre Que yo lo admire Ni que le tenga Por lo mismo Esa cuestión Además de los sueldos Tan paupérrimos Que dio en sus empresas ¿Cómo no siendo Un millonario Decir Estoy recibiendo Tanto dinero? ¿Dónde va a guardar Tanto dinero Al lugar que todos Vamos a acabar Estirando la pata? Eso es algo Ese es mi Mi razonamiento Y es el hecho De que él tampoco Jamás Lo vimos apoyar ¿No? Presionar A esos gobiernos Desde hace tantos años Para que precisamente Hubiera mejores salarios Y que no Dejáramos de tener 30 años Que se subiera El salario mínimo Arriba Del nivel Inflacionario Pero vamos a escuchar Este otro fragmentito Sobre este asunto Que a México Tanto le preocupa Y que ya viene Precisamente Ya se encontró La solución Que eso es lo más Importante siempre Encontrar la solución Vamos a escuchar Si hay justicia Habrá seguridad La violencia Como lo hemos dicho Tantas veces No se debe enfrentar Con violencia Sino haciendo el bien El mal No se puede enfrentar Con el mal El mal Se afronta Con el bien El mal No se puede enfrentar Contra el mal Eso es también Otra frase Así Histórica Que dijo hoy Nuestro presidente Ahí en este acto De este informe Que es algo inédito Que demuestra Todo ese Está realmente inmerso Nuestro presidente Trabajando arduamente Precisamente Cambiando las cosas Porque esto No es una simulación Que las cosas No se puedan cambiar De la noche a la mañana Todos los tenemos Que comprender Y los tenemos Que apoyar Y los tenemos Que apoyar Haciéndolo nosotros Lo mejor que podamos Para superarnos Eso es muy importante Y por supuesto Que en lo de la seguridad Esto fue Tan relevante El hecho De que se le haya dado Luz verde A la Guardia Nacional Primero fue al Senado Del Senado pasó A la Cámara de Diputados Y de entonces De ahí pasa A las manos De nuestro presidente Para que se haga El decreto Se haga la reforma A la Constitución Y que va a ser Un cuerpo Que además De su muy buen Entrenamiento Capacitación Son personas Hombres y mujeres Que tienen muy buen Nivel académico Y que además Van a recibir Capacitación De seguridad pública Eso Va a echar Para atrás A todos Esos mexicanos Y mexicanas Que desgraciadamente Les resulta Más fácil Hacer daño Mostrar una pistola Quitarle a alguien Lo que tanto trabajo Te costó ganar Y desgraciadamente Así va a ser Los 100 días De gobierno 100 días Que venimos Precisamente Esperando Desde el 2006 100 días Que nos han demostrado Tantas cosas Y que realmente Se está abocando Trabajando muy duramente También precisamente Para que tantas personas En los gobiernos En los palacios municipales Con las autoridades De cada estado También se pongan A trabajar Y se pongan Las pilas Pero al 100 A no ser fantoches Amigos y amigas Esa es la cuestión Teniendo de veras El gran gusto De estar Compartiendo con ustedes Un video más En este día Que es especial Seguiría trayéndoles Los puntos más relevantes De las conferencias De prensa Estaré el miércoles Con el gusto De ir a conocer Esos youtubers Que me conozcan Presentarme Estrecharles la mano Poderles platicar Sacarme un video Con ellos Y si no puedo Entrar a la conferencia De prensa Porque hay que Reunir requisitos Hay que hacer un trámite No voy realmente a eso Yo voy a conocer A los youtubers Que han hecho Una labor tan importante Tan loable Y no es porque Siempre yo haya estado De acuerdo Que es lo que dicen Pero nadie somos Monedita de oro Nadie somos perfectos Somos seres humanos Y ellos son mexicanos Que se abocaron También Ayudar a pavimentar Este camino Para abrirle los ojos Y los corazones A tantas mexicanas Y tantos mexicanos Y yo estando En ese grupo Para mí Por eso es muy importante Que me conozcan Y ahí voy a estar El miércoles Tempranititito En Palacio Nacional Y ya en la tarde Tarde noche Les tendré el gran gusto Amigos, amigas Señoras y señores De ponerles ese video A su disposición Esperándolos ver En el siguiente video Por favor Sin antes Y como siempre Sinceramente agradecido Por sus likes Por sus comentarios Y por Sus suscripciones Realmente agradecido Yo aquí les seguiré Elaborando los videos De la mejor manera Verificando los puntos Que así tenga que ser Y además Siempre haciendo mi trabajo Que es ardo Pero siempre tan satisfactorio Precisamente Porque es mi granito de arena Por lo que quiero a México Y por lo que realmente Quiero verlo resurgir Ayudándoles también A traer información Que es relevante Que estén muy bien Hasta la próxima Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!